Ese extremo se efectúe a mano alzada, ¿verdad? Muy bien, señor secretario. Vamos a efectuar entonces una votación a mano alzada en relación con la petición de que quede sobre la mesa. ¿Votos a favor de que el expediente quede sobre la mesa? ¿Votos en contra de que quede sobre la mesa? ¿Vos en contra de que el expediente quede sobre la mesa? Gracias. Señor secretario, por favor, continuamos con orden del día. Para que salgan, por favor, vamos a cerrar la puerta. Gracias. 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 Gracias.